Estados Unidos sanciona a Corea del Norte por el asesinato del hermanastro del jefe del régimen norcoreano, quien fue atacado por una sustancia química el año pasado, cuando dos mujeres lo abordaron en el aeropuerto de Kuala Lumpur. En medio de diálogos con Corea del Sur y abierto a conversaciones con Estados Unidos, fue sancionado el régimen de Corea del Norte por el asesinato de Kim Jong-nam a través de una sustancia prohibida por la Convención sobre Armas Químicas. Según el Departamento de Estado de Estados Unidos, Pyongyang ordenó matar al hermano del jefe del régimen con un agente nervioso conocido como VX, considerado un arma de destrucción masiva por la ONU, además que su producción y almacenamiento están prohibidos desde 1993. El medio hermano de Kim Jong-un, Kim Jong-nam, fue asesinado en el aeropuerto de Kuala Lumpur el 13 de febrero del año pasado. Dos mujeres se acercaron y le tocaron la cara con el poderoso agente químico que lo llevó a la muerte en solo cuestión de minutos. Estados Unidos sostiene que Corea del Norte había usado armas químicas en violación de la ley internacional o armas químicas letales contra sus propios ciudadanos.